Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Para ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y que, 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 que puede ser peor, de lo que vivo el día de hoy Y que, y que, que puede pasar, ya no puede dolerme más Y que, y que, y que, y que, y que, si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver Este río que me la conozco más You're listening to my dad, DJ George Flashback Llorarás, llorarás por tu carrillo Llorarás, llorarás por tu carrillo Y yo sé, que es a mí, ¿a qué quieres? No podrás, ser feliz, por ningún otro Pues conmigo, conociste, el amor, sí El amor, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el ser No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!